Chicharo es el más malo del mundo mundial y todavía no voy a cansar de decírselo, Chicharo, un saludo, estás dormido ahorita, ¿no? Bueno, no, pensan Diego, son dos horas menos. Un saludo a mi Chichagol, entonces me vas a oír, acuérdate mijo, cuando la ocupabas, que literalmente lloraba porque era malísimo, Maté los goles hasta como Borja así de cabeza Y yo le dije en el vestidor Chícharo, tú eres, traes sangre Mira, traes estirpe, aparte has sentado En el lugar de un más bravo, le digo Este pinche lugar es el 14 y tiene luz Se prendía el pinche vestidor solo Te lo juro, o sea, ese vestidor Se prendía solo Y de ahí el chícharo sentado y me dijo Cuando estoy de Europa, te voy a dar dos boletos Mijo, ya se me retiró Ya se va a regresar Si me está viendo Con lo que gana Te voy a regalar dos boletos de un carro No, no, pero todavía Todavía no era nadie Todavía se sentaba Y todavía le dije Fíjate lo que le dije Y son de las cosas que más me arrepiento Dije, cabrón, ya no te voy a poner J. Hernández, te voy a poner chicharito Y me dijo, te le vas a... Sí, no hay pedo, yo le voy a decir a Néstor Estaba Néstor Que le voy a poner Porque Néstor era un cabrón que decía No, no, no Aquí, aquí ¿Cómo que quiere que le pongamos el mojado? ¿Cómo se llamaba ese goleador Que trajeron también de tígeres? Que estaban jaguares Un pelón así Carlos Ochoa Me dice, ponme el mojado Y me dice Néstor Néstor, ese cabrón que no vas a poner nada A ver si le vamos a poner Vamos a ser el verguita A ver si quieres Tanta risa, te lo juro Y ahorita, mira Si hubiera puesto yo el pinche MR Al chicharito No, y si estuviera en el programa Porque hay que invertir en el programa Porque ese programa la verdad me gusta Estoy muy contento Imagínate las regalías de Real Madrid Regalías de... Del Manchester Del Manchester Te mando, te mando